¿Por qué hay personas que prefieren estar solas? Muchas personas prefieren estar solas porque necesitan tiempo para pensar y procesar sus emociones. Esto les permite mantenerse en contacto con la realidad, saber quiénes son y qué esperan de la vida. Estar solo o sola te permite buscar soluciones a tus problemas más íntimos. Te capacita para enfrentar los pensamientos y poder encontrar mejores soluciones. Uno de los beneficios de estar solo es que puedes concentrarte mucho mejor en tu trabajo, sin ninguna distracción a tu alrededor. Por lo tanto, podrías ser más productivo y tener mejores ideas en el área de trabajo. También pasar tiempo a solas es una oportunidad de pensar en ti mismo y planificar para el futuro. Se te pueden ocurrir mejores ideas para tu futuro. Cuando estamos sin nadie alrededor, es mucho más fácil reflexionar y encontrar soluciones a tus problemas. Muchas veces, durante bullicio o estar siempre con muchas personas alrededor, no te permiten esa oportunidad de reflexionar. Al estar solo o sola, puedes ver las cosas desde una perspectiva muy diferente. A medida que pasas la mayor parte del tiempo a solas, comienzas a mirar las cosas desde diferentes perspectivas y puedes explorar nuevos temas que te interesan para crecer tu conocimiento. Esto te ayuda a pensar y analizar las cosas de manera diferente a las demás personas. Estar solo o sola te ayuda a ser más productivos en vez de estar constantemente socializando. El constante socializar te priva de esa capacidad de ser más productivo. Por lo tanto, las personas que prefieren estar solas es porque prefieren ser más productivos. No hay nada de malo en querer ser más productivos en vez de estar socializando todo el tiempo. Esto permite terminar los trabajos más rápidos y mucho más eficientes. De este modo, tienes tiempo para otras cosas, como pasear, hacer ejercicios, turismo y también poder darte tiempo para aprender nuevas cosas. Estar a solas te ayuda a ser más creativo, a que tus ideas lleguen mucho mejor, a ver las cosas de manera distintas. Para llegar a ideas y a la creatividad es importante pasar tiempo solo para pensar fuera de la caja. De esta manera, tu productividad aumenta y tu creatividad también aumenta. Al usar mejor el tiempo estando a solas, te ayuda a tener más tiempo para compartir con esas personas que son de tu agrado, ya sean de tu núcleo familiar o de tus amistades, y también para dedicarte a actividades las cuales te agradan y te gustan. Estando a solas, podemos recargar las baterías. Muchas veces, cuando socializamos, nos encontramos con personas que nos quitan o drenan nuestra energía, o inclusive con personas tóxicas que afectan nuestro estado emocional. Recuerda, es tu vida. La soledad a menudo se ve como algo negativo porque se asocia con la tristeza, pero definitivamente no es así. Si te gusta estar solo o sola la mayor parte del tiempo, no te debe importar lo que piensen los demás. Es tu vida, es tu actitud, es como te gusta estar. ¿Te gusta estar solo o sola y eres feliz estando de este modo? No pidas disculpas a nadie.